El zurdo de oro, estoy acá con una de las glorias del Ecuador realmente, pues porque llegó a ser número uno en dobles en los 80, y además número cuatro en singles, pues obviamente luego de ganar el Roland Garros. Andrés Gómez Santos, cuando ya tenías el match point, ¿qué pasaba por tu mente? O sea, yo creo que esos nervios son los... Al revés, los nervios, los nervios son antes, los nervios son de la ansiedad de ya estar ahí. Dame tu mano, con la derecha no aprietas, con la izquierda tú aprietas. El... 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 No... El original. El. El... Sí que concentrados en la cancha. El... A. 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 rapidito. Ya, pues ya no necesito concentrarme. Ahorita voy con lo que paseo donde me lleve. Ah, vas donde te lleve, muy bien. Oye, pero la altura también ayuda, ¿no? Tú tienes... Formado para ser tenista, realmente. Así te hizo papito Dios. Yokovic y Nadal son de la misma edad. Lo que pasa es que el uno es... Y eso te va comiendo. Y en la forma de juego de él también, más lesiones y eso ahí. Ah, sí, por favor, André Gassi le ha pedido. Y McEnroe. No, y McEnroe. No sé cómo André Gassi ese día no te jaló los pelos. Oye, la copa es mía. No, yo no le podía jalar los pelos. ¿Por qué? No tenía, pues. A mí me gusta. Ese calvo cabezón. No me disgusta. Ese calvo cabezón. No, no, sí tenía todavía. Se le estaban cayendo. Ah, ya, ok, ok. Se le estaban cayendo las extensiones. Las extensiones, claro. Ahí tengo una en la casa. Sí, antes me quedé con un pedazo en la casa. ¡Ay! La isla de la fantasía. Noches de fantasía. ¿Cuántas noches de fantasía has tenido? Todas las noches deben ser de fantasía. ¡Chico bueno! Me has hecho reír y llorar con todas tus cuitas. Gracias por estar en este programa. Gracias a ti, Mariela. Todo corazón, todo corazón, todo el resto del mundo. Igualmente. Y larga vida para el rey del tenis del Ecuador. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.